Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh-oh Solo te veo, solo te deseo, eh-oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh-oh Solo te veo, solo te deseo, eh-oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Sigo sin tu mirada Sofía Sigo sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofia, como te mira dime como te mira Mira Sofia, siento mirada sigo, siento mirada sigo Dime Sofia, como te mira dime como te mira dime Se que no, se que solo, se que ya no soy Mira Sofia, siento mirada sigo Siento mirada Sofia